La gobernadora Kathy Hawkins declaró el estado de emergencia por poliomielitis y tendrá vigencia hasta octubre 9, luego de que el virus fuera detectado en las aguas residuales de cuatro condados de Nueva York, Rockland, Orange, Sullivan y ahora Nassau, que bordea el poblado distrito de Queens. Con esta orden ejecutiva pretende ampliar la red para vacunar a quienes aún no lo han hecho o no están seguros si la tienen. Yo soy la niñera, hay que decirle a los papás que los vacunen. Ellos deben de tener la polio porque es de recién nacidos. El pasado mes de julio se confirmó el primer caso de polio en la nación, una enfermedad que causa parálisis en los humanos, por lo que los trabajadores de la salud hacen un esfuerzo para aumentar las tasas de vacunación. La meta es lograr que el 90% de los residentes se vacunen. Después de que tienes tu vacunación, te da una inmunidad, no como la que has visto ahorita con COVID, por ejemplo, que nada más te da seis meses de inmunidad. Entonces te da una inmunidad la vacuna bastante prolongada y si los niños, por ejemplo, tienen las cuatro vacunas que se recomiendan, estos van a tener una inmunidad que es casi casi por el resto de su vida. En los adultos que están vacunados no se han visto casos de polio. La vacuna puede causar reacción de dolor local, algo de fiebre y escalofrío y en algunos casos diarrea con la dosis oral. Para médicos, farmacias y parteras podrán ahora inocular contra la polio. La vigilancia en aguas residuales se mantiene y el temor es ahora que las muestras tomadas en otros condados también resulten positivas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.